Si no se controla la sobreexplotación del río Bonito, los daños serán catastróficos en más de cuatro colonias de los municipios de La Ceiba y El Porvenir, advierten a las autoridades de los vecinos de esta zona, que llevan varios años contemplando la destrucción de este afluente. Habemos como un aproximado de unas 600 casas, estamos hablando casi de más de 2.000 personas, o sea, es terrible esto. Y este río cuando crece, hace barrida. Y yo me miraba ahorita y le decía a los vecinos de Armenia y de La Roda, oiganme, este río va para el aeropuerto, este río va para el confite, oiganme señor, para la fuerza aérea. Este río no, mire, cuando este río Bonito rompe, agarra hasta el centro del Porvenir. Entonces, la verdad es que esto es alarmante lo que va a pasar. Ante esta, denuncian las autoridades regionales de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes, CERNA, y de la Procuraduría General de la República, iniciaron las investigaciones. El día de hoy andamos haciendo un levantamiento de campo, informándonos de qué está sucediendo, georreferenciando algunos sectores. Hemos visto en algunos lugares que sí hay alteraciones de cómo la vida en esta zona se está perdiendo. Entonces, ustedes ya pudieron observar cómo se encuentra el estado del río. Sin más, esto sería, como quien dice, un previo al informe de la recolección. Después nosotros tenemos que recomendar que se haga una inspección de parte de Ingeomín, que ellos son los encargados de venir a observar esto. También haciendo un llamado a las municipalidades, de este caso, de la Municipalidad del Porvenir y la CEIBA, que ellos son quienes deben estar monitoreando a estas empresas para que cumplan con las medidas de mitigación. Hay una contaminación que se puede palpar producto de esta actividad, pero las amenazas que más temen los vecinos... Es que sí, la amenaza está cuando ya venga el tiempo de lluvia. Este río cuando crece es muy fuerte, el caudal, y nos han dañado las bordas. Ellos están trabajando a su manera y nosotros tememos por un tiempo que venga un huracán o algo, porque nosotros somos nacidos, criados ahí en Armenia Bonito. Yo creo que la gente de Las Rodas, primero de mayo, también hay gente que hayan nacido y conocemos este río y conocemos las problemáticas que tenemos cuando hay tiempo de lluvia. Entonces nosotros, si esas maquinarias hoy, por decir, vienen a trabajar a las dos, una de la mañana, a la hora que estén, nosotros vamos a estar hablándonos, comunicándonos como patronato y los vamos a venir a sacar a la hora que ellos estén aquí en este río, porque ya no los queremos más aquí. En un escenario de rocas, que es la mina para las concesiones no metálicas, ha quedado reducido lo que un día fue el río Bonito. Para Telenoticias en Cámaras, Junio López, informó Luis Lemus.